La intención del Ayuntamiento de Morelia para Semana Santa es también restringir la movilidad y ayudar a evitar los contagios. ¿Pero qué piensa la gente al respecto? Vamos a preguntarles. En parte muchos de nosotros no entendemos y pues no me dejará mentir, pero hay mucha gente que ya va a Semana Santa y se va a ir por allá. Y pues yo digo que es una manera como que de ponerle un alto a las personas, porque pues no entienden. O sea, nada más tiene que salir para cosas necesarias y no para andar. Está bien porque siquiera no hay tanta enfermedad como hay, porque la verdad estamos asustados. Y este, al fin de cuentas no nos afecta a todos. Somos los más beneficiados los viejitos. Bueno, lo manda Dios, ojalá que no. Ay, no sé, oiga, no sabré decirle. Pero ojalá que todo se componga para que siga bonito así Morelia. No considero que no. ¿Por qué? Porque ya autorizaron esto. Entonces ya si hacen eso, se iría a irnos otra vez para abajo. O sea, no, no lo creo que vayan a cerrar. Inclusive ya abrieron los balnearios, inclusive ya abrieron el zoológico, hasta los cines. Entonces ya para abrir ya esa magnitud, que es muy poderosa, muy fuerte en cuestión económicamente, para que hagan ese cierre, es inadecuado. ¿Por qué? Porque vienen los visitantes, los foráneos o X cosa, está todo cerrado. Entonces no va a haber economía aquí en Michoacán. La gente, aunque tenga su desligan, nunca hacen caso. O sea, como te digo, o tú has visto alguna vez que de las normas la sigan a pie de la letra. No, van a seguir igual. Cierre, no, no. La gente no va a hacer caso. Al menos en este sondeo hemos visto opiniones divididas. Algunos están a favor porque consideran que sigue habiendo muchos contagios y quizá para la Semana Santa la gente pueda salir demasiado. Y otros más se van por la cuestión de la economía que podría afectar a la ciudad y al Estado. Con imágenes de Alejandro Hernández, información del Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.